Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café del cuarteto bravo de Graciano de Leone A tus pesas caía el pili, su alobo, la fil, tu y pacho a escuchar gustando Era el imán que atraía como el alfón a trae a los borrachos Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda